Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Soy el Dr. Luis Roberto Noñez Mercado, catedrático aquí del Isibérico, y el día de hoy quiero trabajar con ustedes un tema muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las palabras en nuestro idioma? Pues bueno, en este video exploraremos algo bien importante que es la morfología del español en México, y entenderemos la función que desempeñan las palabras en nuestras expresiones cotidianas. Te platico, te habrás dado cuenta que el español es un idioma rico y diverso, y la morfología es una parte fundamental de su estructura. La morfología se encarga de estudiar las formas y funciones de las palabras, cómo se combinan y cómo cambian en diferentes contextos. Pero no te preocupes, te voy a poner algunos ejemplos. Para comprender mejor este tema, es importante conocer los componentes básicos de una palabra, y esta se compone por morfemas, que son las unidades mínimas de significado. Tomemos como ejemplo la palabra amigos. Podemos descomponerla en dos morfemas, Así entendemos que amigos se refiere a más de una persona con la que tenemos una relación cercana. Ahora, estos morfemas pueden ser de distintos tipos, ya sea flexivos o derivativos. Los primeros de ellos, los flexivos, se utilizan para expresar cambios gramaticales, como puede ser el género, el número o el tiempo verbal. Los derivativos, por otro lado, generan nuevas palabras a partir de una razón. Los morfemas pueden ser de distintos tipos, ya sea flexivos o derivativos. Los primeros de ellos, los flexivos, se utilizan para expresar cambios gramaticales, como el género, número o tiempo verbal. Los derivativos, por otro lado, generan nuevas palabras a partir de una raíz. En el Español de México, encontramos una amplia variedad de morfemas, flexivos y derivativos que enriquecen nuestra comunicación. Estos nos permiten adaptar nuestras palabras para expresar diferentes matices y significados. Bueno, y además, estos morfemas, es importante comprender las diferentes funciones que desempeñan las palabras de una oración. En español, las palabras pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y otras categorías más. Por ejemplo, el sustantivo nos ayuda a identificar objetos o personas. Los adjetivos describen las características de esos sustantivos. Los verbos expresan acciones y los adverbios modifican el significado de un verbo, adjetivo u otro adverbio. A través de la morfología y la comprensión de las funciones de las palabras, podemos comunicarnos de manera efectiva y precisa. Incluso, al entender cómo se construyen las palabras y cómo se combinan en una oración, podremos expresar nuestras ideas de una manera más clara y coherente. En resumen, la morfología del español nos permite comprender la estructura de las palabras y su función en nuestra comunicación. Conocer los morfemas nos va a brindar la oportunidad y la capacidad para expresarnos de manera precisa y efectiva. Aprender sobre la morfología del español en México nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de comprensión y producción de textos. Al dominar los conceptos básicos de este tema, podemos enriquecer nuestro vocabulario y mejorar nuestras habilidades lingüísticas. Mucho éxito en tus actividades y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!